Ahora llegamos a Santiago y esta es en Ato del Yaque. Antonio Ramos, presidente de la Asociación de Productores San José de la Comunidad de Áciva en Ato del Yaque, en la provincia de Santiago, se queja de las condiciones en que se encuentran sus calles para poder sacar los productos agrícolas de esta comunidad. A continuación, la información nos las trae Geore Fernández. Adelante, señor director. Antonio Ramos, presidente de la Asociación de Productores de San José, de la Comunidad de Áciva en Ato del Yaque, en la provincia de Santiago, se queja de las condiciones en que se encuentran sus calles para poder sacar los productos agrícolas de esta comunidad. Bueno, la queja de aquí, de esta comunidad y de esta asociación, es que los caminos comunitarios, tanto la carretera principal, como los caminos imparcelarios que dan acceso a la parcela, y aquí cuando llueve no podemos sacar los frutos de la comunidad ni de la parcela, porque es que los caminos nos ayudan. Ya nosotros, esta carretera aquí tiene un proceso, más de 40 años un proceso para hacerle, nunca la hacen. Nosotros queremos que las autoridades no den una mano, porque ya esto está muy precario aquí. Esta comunidad, con una tierra bendita, se cosecha de todo, pero en especial... Yo diría que todos los productos casi en general, aquí se cosecha piña, tabaco, limón, persa, ahuyama, sandía, todos los rubros del campo aquí se producen, porque es una tierra bien fértil. El comunitario Demetrio Antonio Tineo le hace un llamado al presidente Luis Abinader y al senador de la provincia, Eduardo Estrella, para que vayan en rescate de esa comunidad ante la condición de deterioro que tiene en sus calles. La calle aquí, la calle aquí no sirve, que estamos en transistales, no pueden salir, si no ponen mano, no quedamos, no van a morir, porque no hay calle para salir. Estamos sin calle, de emergencia y estamos en la calle. Al señor presidente, mi patrón, a Luis Abinader, que se haga eco aquí de nosotros, y a los de tres días que es el senador de nosotros, que ganamos aquí, y en el país entero ganamos. ¡Gracias!